Yo tengo un castillo, mandarile,ile,ile Yo tengo un castillo, mandarile,ile, bar, chim pant ¿Dónde están las llaves? mandarile,ile,ile ¿Dónde están las llaves? mandarile,ile, bar, chim pant En el fondo del mar, manda, lile, lile, lile Quien irá a buscar las manda, lile, lile, lile Chimpón Nacete irá, manda, lile, lile, lile Nacete irá, manda, lile, lile, lile Chimpón Que oficio le pondrá, manda, lile, lile, lile Que oficio le pondrá, manda, lile, lile, lile Chimpón Le pondremos perrujero, manda, rile, rile, rile Le pondremos perrujero, manda, rile, 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 ron, chimpón Este oficio tiene multa, manda, rile, rile, rile Este oficio tiene multa, manda, rile, rile, ron, chimpón